Justin Bieber se ha convertido en la nueva imagen de Calvin Klein. Como si de un regalo de reyes se tratase, la firma ha lanzado esta nueva campaña en la que el canadiense aparece en ropa interior. La compañera de Bieber en esta sesión de fotos es la sensual modelo Lara Stone. Ambos aparecen vestidos únicamente con unos jeans de la firma, abrazándose y mostrando su mejor rostro, al objetivo de los fotógrafos de moda Mertalas y Marcus Picture en Nueva York. El torso desnudo de Bieber muestra los numerosos tatuajes del cantante. Además, las imágenes demuestran que el joven ya no es el niño que comenzó en el mundo de la música y se ha transformado en todo un hombre. Una campaña que se ha convertido rápidamente en trending topic mundial y que ha arrasado en las redes sociales. De esta manera, Justin Bieber se une a rostros conocidos que ya han posado para grandes firmas de ropa interior como David Beckham o Cristiano Ronaldo.